qué tal amigos voladores y carnalitos bienvenidos a la cocina del juego les habla del gamer chevy esto es do not click this game dice don't click this button or this button no le des click a este botón ni a este botón pero lo vamos a hacer ok nada más es para entrar al al patreon del creador y el twitter del creador vamos a ver de qué se trata esto ok esto se ve oscuro con unas voces de fondo que es eso al fondo eso recargado y una puerta oigo voces unas paredes amarillas ahí eso que parece ah es una escalera puedo agarrar algo puedo correr puedo saltar agacharme no no puedo hacer nada ok creo que necesito una poderosísima barreta para tumbar esas tablas de madera y entrar por ahí esas paredes amarillas eran tablas de madera en las puertas para no poder pasar ay estoy haciendo sopa minestrone muy bien en la tina de baño bueno pues de la época de la prohibición de la sopa ¿no? esto debe haber sido la cabina de un de la sopa de madera en los días de la prohibición de la sopa de la sopa oh oh yeah bathtub minestrone ok ¿qué sucede aquí? ¿por qué no hay un colchón? ¿por qué hay un librero? oh ya entendí es que el librero está movido para revelar ese agujero en la pared no sé qué pedo con este juego vaya ni siquiera recuerdo cuando lo lo descargué solo sé que ahí lo tenía vamos a ver qué pedo ¿una barreta? dime que aquí hay una barreta un martillo algo no puedo agarrar la vela no puedo agacharme no puedo hacer nada ¿qué pedo con este juego? muy bien entonces continuamos por aquí ah no es para allá creo ¡no! ay qué buen pedo dice gracias por jugar fue hecho en media hora para darte una risa y un susto o un susto me dio ambos no recuerdes buscar mis otros juegos en Ichio muchas gracias quien quiera que seas ese juego fue uno muy corto así que vamos a seguir con otro juego ¿qué tal amigos valedores y carnalitos? bienvenidos a la cocina del juego les habla del gamer chef y esto es Duck Taxi y vamos a ver ah ok ahora solo espero al taxi desaparecido Sanitosier unos 50 6 años de edad ok solo por lo que estoy viendo aquí no puedo ir para allá esto me recuerda al Last Bus Home eso es un cuchillo porque hay un cuchillo en la basura y enterrado de esa forma eso no es un taxi ok no puedo agacharme si yo creo que no me voy a poder retirar de aquí exacto no puedo ir para allá pareciera es óxido pero pareciera que es sangre mira que bien se ve esto me pregunto el zoom es muy muy amplio o sea muy de mucho alcance pues ¿qué es eso? entonces me pregunto si habrá algo por por ahí que podamos ver quizás de este lado ¿no? ¿qué es eso? ¡ay wey! eso es un monstruo puedo usar el cuchillo ¿qué pedo? ¿es el único? ¿sí? ¿estás bien amigo? ¿quieres un aventón? estoy esperando un taxi para ir a casa no sé si tengas casa o quieras ir a pasar la noche conmigo podemos ver videos del gamer chef pedir pizza unas cervezas ¿no? ¿puedo agarrar el cuchillo y defenderme? por favor no esto no funciona supongo que no me va a hacer nada mientras esté yo aquí y él allá ¿qué trae en las manos? el color de sus manos no coincide con el color de su cuerpo lo cual me hace pensar que está embarrado de algo ese audio me sacó de pedo bueno pues yo creo que es hora de acercarnos y que nos mate ah había que hablar con él criatura extraña hola extraño ¿qué estás haciendo aquí a esta hora de la noche? yo tomaré un taxi vas para el norte ¿no? sí qué amigable es esta criatura extraña cosas cosas raras suceden para allá ¡ay wey! ok ¿qué? ¿qué es esto? oh se se ahí está ya parecía que se había bloqueado mi botón para avanzar y no podía dejar de avanzar ¿amigo? ¿amigo? ¿qué habrá pasado acá? no huyas amigo podemos comprar pizza ok ¿qué sucede? supongo que ahora me va a salir de este lado por eso corré por ahí ¿será mala la criatura? no lo sé tuve un día largo de trabajo quise irme caminando pero me cansé ok ¿puedo irme? por favor 20 minutos después el taxi se chocó necesito encontrar ayuda ay pobres capibaras yo creo que son unos capibaras supongo que tengo que ir para allá amigo taxista por alguna razón todo está lleno de sangre por fuera creo que se hizo caca el amigo taxista malditos capibaras supongo que la ayuda es por aquí hola oh 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 uy lo alimentaste dice bueno amigos pues ya lo vieron eso fue dark taxi un juego corto entretenido creo que pudo haber tenido un poquito unas cuantas mecánicas más pero y unos sustos un poquito más más intensos pero aún así lo que vimos estuvo estuvo bastante bien espero que les haya gustado si les gustó lo que vieron denle like suscríbanse al canal compartan déjenme su comentario denle click a la campanita y nos vemos en la próxima si te gustó lo que viste y quieres ver cómo crece nuestra comunidad dale me gusta y suscríbete al canal esto fue la cocina del juego con dergamerchef y suscríbete y suscríbete